Pues fíjense que reportan que en Apatzingán un grupo armado irrumpió en plaza comercial y asaltó una joyería. En la información que da la voz de Michoacán, al menos cuatro sujetos fuertemente armados asaltaron una joyería ubicada en la plaza comercial Paseo Aquia. Durante este atraco los maleantes dispararon contra los mostradores, pues sí, generando temor y zozobra entre la gente que estaba en locales aledaños. Esto fue a las 7.20 de la noche del viernes en pleno Día de las Madres. Estos desgraciados pues obviamente dijeron pues vamos a aprovechar y obviamente podrían estar detrás de un grupo narcoparamilitar ya que sabían lo que estaban haciendo estos desgraciados. Y bueno, esta joyería de una marca conocida que no vamos a mencionar está ubicada en dicho complejo comercial cercano a la carretera Apatzingán-Aguililla donde los trabajadores pidieron ayuda a través de audios de WhatsApp. Algunas personas al escuchar los disparos buscaron refugio en otros establecimientos mientras que estos desalmados se apoderaron de un botín aún no cuantificado en joyas. Al lugar arribaron los inútiles municipales, guardias civiles y Sedena, así como paramédicos de protección civil que estos últimos pudieron atender a algunas personas con crisis nerviosa sin que se reportaran heridos. Por lo anterior se desplegó un operativo en busca de estos desalmados sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso. La joyería pues fue resguardada y solicitaron intervención de la Fiscalía para realizar las correspondientes diligencias. Esto es terrible. ¿Por qué compas? Porque tú estás en una plaza comercial, una familia, quieren celebrar el Día de las Madres y pues son plazas, vamos a decir, lo más segura posible porque comparando con lo que está pasando en Apatzingán, pues esto cada vez es peor. Tú quieres disfrutar, hace mucho calor, también tienen pues aire acondicionado, pero bueno. ¿Para qué? Vamos a criticar varias cosas de eso, pero bueno. Una familia, una mamá, amistades, etcétera, etcétera. ¿Pasa esto y qué? ¿Lo pueden disfrutar? Pueden estar tranquilos, ¿no? Y un llamado a la gente. O se organizan o las zonas donde ustedes creían que era muy segura no van a tenerlo jamás, ni en sus propias casas. Pero, pues obviamente, como el gobierno, como la indiferencia ha hecho que crezcan, no solamente había dos grupos, hay hasta cuatro grupos desalmados de estos monstruos. Si no se organizan o implementan alguna presión, se les va a acabar, ¿eh? No van a tener a dónde ir, por eso se les dice, se les repite una y otra vez. Ni una sola protesta al pinche mal gobierno que tiene, tanto a nivel estatal, a nivel municipal y pues también, de paso, a nivel federal. Ahí se los dejo.